A ver, aquí están. A ver. La cuarta no, ¿verdad? La cuarta no. Es la quinta, ¿verdad? La quinta. Bueno, formalidades especiales de los testamentos. Tengo yo como clase número 5. Dice, el objetivo general es que ustedes, al terminar la primera de clases, ustedes dominen los temas directamente que yo voy a tratar y que sepan lo relacionado con los instrumentos públicos, que profundicen lo relacionado con los testamentos, su clasificación, formalidades generales y formalidades esenciales, que las tiene el código notariado, y que dice que al momento que el alumno puede hacer la diferencia de los instrumentos públicos y los testamentos y donaciones por causa de muerte. Yo pienso que todo es en protocolo, ¿verdad? Todo es en escritura pública. La diferencia entre uno y otro es que las escrituras públicas o los instrumentos públicos tienen los requisitos que ya hemos venido trabajando en estos últimos tres sábados y que los testamentos y que los testamentos y donaciones generalmente por causa de muerte tienen otros requisitos independientes a los que tienen los demás instrumentos públicos. Por darles un ejemplo, los testamentos nos vamos a asociar a los testigos. Lo que en los instrumentos públicos, salvo casos especiales, hacemos uso de testigos. Entonces, el testamento tiene hora, lo que no tienen los demás instrumentos públicos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia y el objetivo. Yo quiero que ustedes logren visualizar, ¿verdad? Y que, pues, podría llegar a ser muy especial el testamento en relación a que no solo vamos a usar los dos testigos instrumentales, así se llaman, los que usamos en los testamentos, sino que si la persona no habla el idioma español, vamos a tener que hacer uso de un intérprete. Ya serían tres personas, ¿verdad? Más el testador, cuatro. Pero si el testador no sabe leer y escribir y hacemos uso de otra persona, ya serían cinco. Esas son unas grandes diferencias que tienen uno y otro. Y ahí que el concepto del testamento es un acto puramente personal. Yo no puedo otorgarle mandato a esta persona para que ella comparezca al tenotario a hacer mi testamento. Es un acto directamente mío, mío, que es mi voluntad, es mi deseo, que para después de que yo ya no esté en este mundo, mis bienes puedan ser repartidos de esta y de esta forma. Es totalmente revocable. O sea, yo puedo otorgar mi testamento ahorita y puedo decidir relacionado con mis bienes ahorita y puedo elegir a determinada persona como mi heredera universal. Pero si esta persona se me porta mal mañana, el lunes revoco mi testamento, ¿verdad? A eso se refiere. Y que en algún momento del derecho notarial, en algún tema se enseña que no es revocable, porque ante quién decimos, ¿verdad? Sin embargo, yo cuando doy esa clase, siempre digo, es falso, porque hay actos notariales que son eminentemente revocables. La donación pura y simple, revocable en cualquier momento, incluso hasta después de muerta la figura del donante, el donatario se puede quedar sin nada si se logra probar la ingratitud de que fue víctima el donante, ¿verdad? Por parte del donatario. Entonces son temas a veces que se discuten y se llega a la conclusión de que no es tan así, ¿verdad? Como a veces en la doctrina nos enseña. Y dice que la función del testamento directamente es para decidir de los bienes. Si no tenemos bienes, no podemos decidir. ¿Para qué vamos a hacer un testamento si no tenemos bienes? Y eso es para disponer de nuestros bienes, para después de nuestra muerte. Porque si no tengo nada, pues ni un libro que está por aquí sea mí, ¿para qué voy a hacer testamento? No tiene objeto, aunque también les voy a dar mi punto de vista en relación a que posiblemente yo no comparto la idea del testamento. Yo comparto la idea de decidir de los bienes en vida. Y ya les voy a decir por qué posiblemente no esté, desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con el testamento, ¿verdad? Dice que es la declaración de una persona que expresa lo que quiere que se haga con sus bienes para después de su fallecimiento. Es un acto solemne con requisitos especiales y esenciales contenidos en la ley necesariamente debe nombrarse un heredero. Hace un año, cuando vimos el testamento, vimos en el libro del doctor Neri Muñoz, esta parte de los testamentos lo tienen ustedes en el libro del doctor Neri Muñoz, que yo no lo tengo, yo lo dejé, no sé ni dónde, lo dejé en mi casa, yo lo dejé, pero vimos un formato que él nos mandó, ese testamento de ese formato que vimos, está en el, yo lo vi en el curso de Notariado 3, Notariado 3, ahí lo vi. Y ese testamento era muy simpático y lo traigo a colación porque decía, explicaba, dejo como herederos a mis hijos, A, B y C, dice, con condición. Y la condición era que estos muchachos obtuvieran un título en la universidad, un título universitario, decía, y la testadora. Y que si ellos, a determinada edad, yo creo que les puso como 28 años, creo que les puso 25, 28 años, no tenían un título universitario, los desheredaban directamente, decía el formato. Y que todos los bienes que ella tenía, pasaban al poder del Estado. Y creo que nombraba una institución, la Cruz Roja Guatemala, que nombraba el formato o la minuta que el doctor nos dio. Entonces, eso nos abre un poquito la pauta, como que sí podemos tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Al momento de hacer nuestro testamento, dice. Dentro de las formalidades esenciales, están en el artículo 31 y 44 del código notariado. De ahí entramos a las donaciones por causa de muerte, según las diapositivas. Y es igual. Tanto el testamento como la donación por causa de muerte tienen su mismo fin, tienen su mismo trámite, que ya de por sí es engorroso. Las dos son revocables, las dos se puede solicitar la nobilidad de los dos instrumentos públicos. Posiblemente, al momento de aperturar el testamento, alguien que esté interesado puede buscar una salida para provocar la nobilidad del testamento. Eso es muy común. La nobilidad del testamento sí es demasiado común. Siempre alguien que no está conforme trata de buscar cómo acabar con el testamento. Por eso la figura del testamento es un acto en donde el notario tiene que estar muy consciente del instrumento público que está realizando al momento de que las partes le guíen a requerir sus servicios. Yo creo que el notario debe platicar a un pretendido con el testador para ver primero si el testador está en sus capacidades mentales y volitivas porque en el testamento eso colocamos. Nosotros los notarios nosotros damos fe de esa capacidad del testador. Entonces yo considero que eso debe ser un acto puramente voluntario con consentimiento. Un acto en donde nosotros los notarios no solo que tocan la puerta vienen y hacemos el testamento. No. Hay que platicar despacio. Los testigos son personas que deben estar directamente presentes y pendientes de todo el desarrollo del acto en sí que nos va a ayudar a los 45 minutos una hora de estarlo faccionando. Revisamos también en el testamento en Notariado 13 también revisamos un testamento que yo les mandé que el notario se equivocó. Se equivocó que ese día es el momento de hacer el instrumento público. Aquí nos toca ver todas las formalidades. Se equivocó y colocó como testigo instrumental a un familiar de la heredera. Y eso hace anulable el testamento, ¿verdad? Porque no deben ser familiares dentro de los lados de ley. Ninguno puede ser familiar con el que va a testar, ¿verdad? Entonces veíamos ese testamento como ejemplo o lo traje en Notariado 3 para decir qué es lo que no se debía hacer y de ahí que la donación por causa de muerte la encontramos en el artículo 143 del Código Civil, ¿verdad? Que se rige, dice, por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Hay también en la diapositiva algunas incapacidades para testar, o sea, las personas que no pueden hacer su testamento, el que está bajo interdicción, el sordomudo, dice, y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Sin embargo, en el Código Civil ustedes van a encontrar dentro de la clasificación de los testamentos que estas personas sí pueden testar, pero tienen unos requisitos independientes a la persona que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Hay una clasificación, testamentos comunes, dice, está el abierto y el cerrado, los testamentos especiales, testamento común abierto que es el más común y es el que yo creo que no va a faltar nunca en su ejercicio notarial anual. Testamento cerrado, dice, testamento del ciego, testamento del sordo y la revocación del testamento. Pero para hablar de cada uno de estos temas yo me voy directamente a leer un poquito con ustedes la sucesión hereditaria y el Código Civil en el artículo 917 para adelante nos va explicando detalladamente cuál es la sucesión hereditaria y cómo qué hacer para cuando nosotros queremos disponer de nuestros bienes por cualquier circunstancia. Hoy en día estamos viviendo en un momento en donde tenemos la creencia porque no está dicho nada de que nosotros los adultos nos vamos primero y que nuestros patojos se quedan. Siempre tuvimos esa creencia ya con la última conversación del presidente de la república que fue ayer nos damos cuenta que el tema no es tan así porque también los jóvenes están siendo bastante afectados con este problema que tenemos. Yo ayer sorpresivamente me entero del fallecimiento de mi compañero magistrado y en el chat que tenemos todos asustados por la muerte nadie sabíamos que estaba enfermo dice que ya había superado el problema de la pandemia y un infarto lo encontró en el camino ya tenía días de haber superado hoy lo van a ocultar y en la tarde el fallecimiento de una hermana de otra compañera magistrada y en la noche me entero el fallecimiento de un vecino de mi pueblo tres ayer entonces hoy en este momento estamos pensando mucho todos los adultos en hacer nuestro testamento en decidir a quién van a quedar nuestros bienes lógicamente si tenemos algunos hijos que desde que están creciendo nos están dando muestras de que son despreocupados de que todo lo venden que buscándole dueño a todo podemos dejar amarrado nuestra decisión nuestros bienes los podemos dejar agarrados podemos dejar condicionados porcentajes es la ventaja del testamento digamos 40% para uno 40% para el otro y 20% para el que consideramos que va a amarrar nuestros bienes y nos van a ser feriados como decimos ¿verdad? entonces eso es cuando existe un testamento pero hay momentos en que las personas fallecen y no dejan actos de última voluntad y eso fue lo que a ustedes les enseñaron en derecho civil que se llama sucesión intestada la que nos toca ver es o la que estamos viendo es la sucesión testamentaria porque existe testamento y la de donde no hay testamento se llama sucesión intestada el problema que tenemos en la intestada es que nos ha dicho que es el heredero y entonces aparecen 5, 10, 15 hijos y todos tienen derecho en la testamentaria ya está decidido quien sucederá la herencia ya este heredero si decide repartirlo entre sus hermanos entonces ya es problema de él pero ese es el acto puramente personal y de decisión donde nosotros decimos para después de nuestra muerte queremos que x y x x personas sean nuestros herederos rol del notario es saber perfectamente el artículo 917 en adelante es analizar perfectamente antes de hacer el testamento analizar detenidamente estos artículos que se refieren al tema en alguna oportunidad de estas que hoy es mi quinta clase en una de estas clases yo dije el que no sabe civil no sabe notariado si no saben civil y quieren hacer notariado mejor regresen a estudiar civil yo así le decía a mis alumnos si no saben derecho civil no van a poder hacer notariado y aquí está el ejemplo la última clase para poder hacer un testamento tenemos que analizar dice que el 917 la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley que es el intestado que estoy yo platicando la primera se llama testamentaria y la segunda se llama intestado ¿verdad? transmisión de la herencia los derechos de la sucesión de una persona se realizan desde el momento de su muerte cuando uno fallece aparte de la llorar que tal vez alguien va a hacer el favor de darla ya el día que ya se puede empiezan los certeros a ubicar el testamento cuando nosotros hacemos un testamento tenemos obligaciones posteriores y una de esas es dar un aviso al registro general de la propiedad solo ahí se da el aviso registro general de la propiedad indicando quien testó no a favor de quien sino quien testó porque si si decimos a favor de quien el aviso ya estamos nosotros divulgando un acto que es eminentemente privado dice hay un principio que les preguntan a ustedes en el privado yo siempre he oído que preguntan eso dice en el derecho notarial todos 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 los actos son públicos a excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte si ustedes quieren ir a ver quien me hizo mi escritura de esta mi casita no pueden ir pueden ir a Dicavi al UCI y al registro de la propiedad pero si ustedes quieren saber si yo ya otorgue testamento pueden ir al registro de la propiedad a revisar si yo otorgue testamento lo que no pueden ver es quien es mi heredero porque eso se va a saber el día que yo muera cuando abran la plica es más el cumplimiento del artículo 37 del código notariado va en sobre cerrado bien seguidito y contra mi partida cuando presentan mi partida de función entonces el director del archivo si es que es ahí con él abre el sobre y entrega el testamento pero es solo así ¿verdad? hay herencias y hay legales eso lo saben ustedes ampliamente cuando es herencia y cuando es legado las incapacidades para suceder también están aquí hay personas que no pueden suceder no pueden ser herederos porque la misma ley los ubica dentro de las prohibiciones para heredar y si tienen su código civil vean el artículo 994 no vamos a ver todos porque no es un curso de derechos civil es solamente para refrescar y caer al código bueno estaría perdón hay muchas hay mucho calor aquí no miremos todos dice son causas que permiten no ser herederos por indignidad dice el que ha sido condenado por haber dado mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate o sea que si ustedes creen que su papá o su mamá son herederos de una gran fortuna mejor ni intenten hacerle nada porque se puede probar esas son incapacidades y cuando doy esta clase viene a mi mente el caso de un compañero o mi compañero que su sobrina mató a a la mamá o hermana de mi compañero es mi compañero de USA ¿verdad? de toda la vida amigo de toda la vida pues su sobrina mató a su hermana y los aprendieron en ese momento en ese tiempo que sucedió empezaban las cámaras esas que ahora hay por todos lados aquí en mi casa hay siete cámaras ya no sé si funcionan o no funcionan las cámaras y esta presa está guardando prisión en la cárcel esta de zona 18 la condenaron a 22 años de prisión 22 no porque fue parricidio 27 27 años de prisión eso fue hace 10 años ¿verdad? resulta que ahorita con la pandemia se murieron los papás de ellos ¿verdad? y entonces hay gente muy acaudalada él hace como unos 20 días terminó el proceso sucesorio intestado ese fue el proceso sucesorio intestado en él se logró declarar clarísimo el tema este que estamos viendo se logró declarar directamente por la vía judicial lo hicieron me pareció extraño que haya salido tan rápido lograron declarar heredero a mi compañero y a la hermana de mi compañero pero a la hija que está guardando prisión en una etapa del proceso se le declaró heredera pero en la resolución final del juez se indicó que por este tema número uno era tenía intimidad para su saber la chica estaba guardando prisión dentro de prisión se enamoró y tiene dos niños ya ¿verdad? bueno ahí pues tuvo un tiempo y ahora lo tiene la mamá del joven ¿verdad? entonces decía mi compañero ella está fuera de toda la herencia una herencia muy jugosa ¿verdad? ustedes porque tiene muchos bienes en el extranjero ella queda fuera de la herencia porque el juez así lo ordenó pero yo le voy a dar la renta de tales inmuebles pero eso ya fue cosa de él ¿verdad? ya fue cosa de él que la renta como son como cinco mil que salen mensuales de dos inmuebles va a pasar a poder de la chica y cuando ella salga de prisión va a tener bastante dinero ¿verdad? ahí para hacer una vida normal chiquita veinte años tenía cuando mató a la mamá y no se le fue la bala porque fueron siete balas cinco o siete balas son los que le dio a la señora o sea no no se le disparó ¿verdad? no, no, no entonces este es el primer ejemplo que ustedes tienen que estar pendientes cuando llegue su cliente y su cliente les diga miren y fíjense que voy a hacer mi testamento o mi donación por causa de muerte entonces lo primero que tienen ustedes que hacer es leerle este artículo novecientos veinticuatro y ver si la persona a la que él va a declarar heredera está dentro de este rubro si está dentro de estos nueve rubros hay que advertirle que tenga cuidado miren el nueve el que ejercer violencia sobre el notario testigo dice para impedir el otorgamiento del testamento para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona o sea también nosotros los notarios podemos estar involucrados en este tema porque aquel puede estar obligándonos a que nosotros hagamos determinados posteriormente el mismo código civil también dice que hay incapacidades para suceder por testamento dice y aquí aparecemos algunos miren ustedes que es de los ministros de culto al menos que sean parientes del testador los médicos y cirujanos o sea si el médico está viendo ahí que tiene una gran cantidad de dinero y está a punto de morir y puede desconectar un aparatito porque pretende que se beneficiarse de ese fallecimiento aquí está clarísimo que no dice dice los médicos y cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad si este falleciera salvo que sea pariente el testador ¿verdad? ahí no hay para dónde el notario que autoriza el testamento ahí estamos nosotros y sus parientes y los testigos instrumentales ya bien testigos instrumentales estos no pueden ser herederos o sea no el tutor el protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela dice las instituciones extranjeras cualquiera que sea su finalidad estas son incapacidades para suceder por testamento por eso aterriz nuevamente para hacer el testamento tenemos que leer ampliamente y yo solo estoy viendo el código civil si estamos hablando de una herencia de algunas acciones de sociedades tengo que ir al código de comercio a leer cuáles son las acciones cómo son las acciones cómo se pueden transmitir se pueden dar por testamento se pueden heredar o cómo quedan o pasan a suceder los hijos del socio en fin tendría que ir al código civil cuando es un libro el que yo hice y que se reciben regalías ya ven ahí en el grupo estaba yo viendo ese libro cuesta tanto contando ahí los compañeros que me llamó la atención dije voy a ir a comprar mi libro porque yo lo tengo en el programa ese que mandaron o sea lo tengo en digital ¿verdad? y nosotros como que no nos gusta esto porque si ustedes miren mi código tengo aquí tengo mi código para hablar de civil y no lo voy viendo aquí en la otra computadora que está aquí no, no yo aquí lo tengo entonces si son si es un libro que reciben mucha venta cada año también puedo decidir quién será el que siga vendiéndolo y que a dónde irán las ganancias ¿verdad? entonces ya tendría que irme a otra ley para ver todos los detalles ¿verdad? dice aquí más representación de la herencia no nos interesa y aquí viene el artículo 934 que dice la sucesión testamentaria toda persona capaz civilmente para disponer de sus bienes ahí están aquellos anteriores que dijimos que no pueden testar ¿verdad? por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para testar dice el testador puede encomendar a un tercero la distribución de la herencia o legados que dejare para personas u objetos determinados es el testamento que les estoy practicando donde hicieron comparecer a los testigos instrumentales parientes de la heredera uno de ellos era pariente de la heredera mira que eso estaba bien simpático porque ese testador si estamos en una tarea otra lo vamos a volver a analizar el testador le dejó a la esposa todos sus bienes pero ahí mismo en el testamento le dijo a la esposa que cuando los hijos estuvieran incapacidad de recibir la herencia que ella tenía que repartir la herencia y era una cantidad de bienes algo les estaba hablando de 200 200 cabezas de ganado yo creo que solo ahí les digo una cantidad donde estaban los ganados unas caballerías costo azul y que ahí tenía ella que repartir los bienes con sus dos hijos pero ella era su segunda esposa y el asunto es de que de una vez le ordenó como repartir los y las cantidades de repartidos a veces estaba en su lecho de muerte este estaba en el sanatorio la heredera tenía 42 años y él tenía casi 90 años estaba muriéndose en el sanatorio lo primero que yo dije cuando vi el testamento ese testamento puede ser nulo porque habían algunas declaraciones ahí en el expediente donde decía que él tenía mal de Parkinson en que momento firmó su testamento y eran unas cantidades para no hacerse las cansadas el señor se murió hace un año fue por este tiempo se murió el señor y cuando los hijos que eran dos hijos que eran mayores tenían unos 30, 35 años cada hijo y quisieron ver el testamento dijeron que eran nulo y empezaron a atacar y de plano que se cansaron digo yo de estar atacando por la vía judicial que mataron a la señora la señora pareció muerta la heredera y la señora no tenía ni hijos imagínense lo que podemos hacer nosotros los notarios hay que tener cuidado bueno concepto el testamento el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone de todo de todo dispone de toda parte de su vida para después de su muerte si no hay quienes no podemos disponer es prohibido el contrato y a esto ya no mucho nos interesa dice disposiciones a favor de parientes en general la disposición redactada a favor de parientes del testador en forma general e indeterminada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a la sucesión yo puedo decir toda mi familia va a ser heredera de mis bienes y ellos tendrán que partirse los bienes como corresponden aquí habla de fideicomiso incapacidades para testar el que está bajo interdicción sordomudo y el que sin estar en interdicción no gozara de sus facultades intelectuales y volitivas ese es el tema nosotros notarial que nosotros lo tenemos que calificar testamento dice en cuanto a la forma dice son comunes y especiales comunes son el testamento común abierto y el testamento cerrado el su palabra lo dice el común el que vamos a hacer una cantidad de testamentos en nuestro ejercicio notarial es el común abierto ese es el que más se usa el cerrado se puede hacer pero yo la otra vez explicaba un poco el cerrado y el cerrado me llamaba un poquito la atención que podía ser objeto de falsificar no falsificar sino de sustituir el testamento cerrado es un poco más fácil para cambiar así en mi práctica así lo encuentro testamento en escritura pública nuestro rol dice el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez el testamento común abierto al igual que todos nuestros actos notariales tienen tres partes introducción cuerpo y cierre la introducción del testamento común abierto lleva a otras situaciones diferentes a los instrumentos que hemos estado viendo porque a todo lo que yo enseñé se le agrega la hora y se le agrega la comparecencia de dos testigos instrumentales tenemos una clase en relación a testigos más adelante y ahí vamos a conocer que el notario se auxilia de tres grupos de testigos y cada uno de los grupos de testigos acompañan al notario a ser aptos notariales diferentes no son los mismos testigos que podemos utilizar en uno y otro instrumento no cada uno de los testigos tiene su función en el ejercicio notarial los especiales son los que se otorgan en casos y condiciones que establece el código civil de ahí dice que el testamento común abierto dice el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad el notario redactará el testamento y procederá a su lectura dice en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción llenando los demás requisitos que para el efecto exige el código notarial después de leer esto vamos a pasar al código notarial porque aquí voy controlando mi hora en qué momento debo dejar el código civil y pasar al código notarial tenemos el testamento del ciego este tiene requisitos especiales y el mismo código civil nos los enseña dice que el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento común abierto o sea estamos hablando de tres testigos y dice que será leído en altavoz dos veces el testamento del ciego entonces si puede testar solamente que será leído en altavoz dos veces pero no que solo porque lo dice el código no en el cierre se recuerda que tiene introducción cuerpo y cierre en el cierre del testamento nosotros debemos hacer ver que el testamento fue leído dos veces por X persona y X persona de los que intervienen ahí ¿verdad? porque si este detalle nos falta en nuestro instrumento público seguro que nos declaran la nulidad de nuestro testamento imagínense que tremendo la primera por el notario autorizante dice y la segunda por uno de los testigos elegido por el testador entonces en el cierre de nuestro instrumento nosotros tenemos que decir que el testamento fue leído por nosotros en calidad de notarios y leído por el testigo tal y tal quien fue la persona que el testador eligió en este momento preciso que lo le llegara esos detalles para llegar yo ahorita al código notarial y enseñarme los requisitos del código notarial hay que tenerlos muy presentes si falta uno de estos que hacemos ya se nos murió el testador se acabó y metimos a problemas a todos los herederos imagínense que por culpa de nosotros los notarios los herederos matándose por la gran herencia bien jóvenes por un metro de tierra la gente se ha matado por 10 centímetros la gente se ha matado ahora será por una gran herencia el compromiso de nosotros los notarios al momento de hacer estas figuras notariales dice se hará mención especial de esta circunstancia solo eso dice se hará mención de esta circunstancia y yo les estoy explicando que eso debe constar en el testamento testamento del sordo dice si un sordo quiere hacer su testamento abierto deberá leer el mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario testigos lo que se hará constar o sea igual aquí solo pienso verdad si el sordo quiere hacer su testamento abierto deberá leer el mismo en voz inteligible dice pero si no sabe leer ahí nos puede suceder eso que no sepa leer entonces tenemos otro grupo de testigos el grupo les dije que teníamos tenemos un grupo de testigos que nos pueden ayudar a solventar este problema formalidad del testamento cerrado este es el testamento cerrado lo que vimos es el testamento como un abierto en el testamento cerrado dice se observarán las siguientes solemnidades el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta o un sobre dice cerrado de suerte que no pueda extraerse aquel sin romperlo creen ustedes que efectivamente no se puede romper ahí empiezan mis dudas yo creo que si si podemos despegar sin romper bueno pero un perito del ministerio público si lo llevamos y con todos los instrumentos que tiene podría determinar si nosotros forzamos ese sobre para abrirlo verdad la cosa es que adentro va escrito lo que dijo el testador en presencia del notario los testigos y los intérpretes en su caso manifestará el testador que el pliego que presenta que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena y si por no poder firmarlo ha hecho su ruego otra persona cuyo nombre expresará testamento cerrado sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento y dará fe de haberse observado las formalidades legales hace el acta cierra hace el acta hace constar todo lo que aquí dice y ahí está extendida y leída el acta la firmará el testador los testigos los intérpretes si los hubiera y la autorizará el notario con su sello y firma si el testador no puede firmar pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él mismo firmará su juego y ahí se acabó el testamento cerrado mi duda mi preocupación y creo que yo no aconsejaría ese testamento es porque al hacer así pues se manda ¿verdad? a archivar a donde corresponde y cuando el testador fallece se solicita la plica ¿verdad? se solicita el sobre donde está el testamento y si hay alguna persona ahí que se nos pueda apoyar podemos hacer el cambio a ustedes porque aquí dice escrito por el índice o escrito a mano ajena da chance de perdón pero da chance de hacer el cambio no muy se acostumbra al testamento cerrado una vez les digo que no no es tan tan así pero sí que bonito sería que nos sentemos ¿verdad? en la tranquilidad en nuestra casa a hacer y escribir nuestro testamento aquí no dice nada de de a máquina o computadora ¿verdad? no no dice no dice que yo lo pueda hacer a máquina o computadora aquí dice directamente hecho dice que no firmado por él o escrito por mano ajena dice esa mano ¿ah? y de ahí dice que no pueden hacer testamento cerrado el ciego y el que no sepa leer y escribir ese sí está de una vez escrito que tiene prohibición de hacer testamento los que no pueden hablar por sí dice este tema sí me interesa los que no pueden hablar pero sí escribir podrán otorgar testamento cerrado pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador dice autorización de testamento cerrado el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que corresponda el acta de otorgamiento esta es una protocolización que ya les había platicado de esto dicho instrumento será firmado también por todos los que en él intervienen el testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado encomendar su guarda a persona de su confianza o depositarlo en poder del notario cualquiera de estas tres circunstancias aquí lo que sucede es que se hace se introduce al sobre lo que escribía mal se cierra y encima se hace el acta que contiene y posteriormente se protocola porque dice aquí que el autorizado el testamento cerrado el notario lo entrega al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento o sea el testador se lo lleva pero el notario todo lo que dice el acta lo deja en el protocolo ahí viene el problema porque en el protocolo no va a decir que es lo que el testador decidió entonces el pobre testador se lo lleva a su casa porque tiene chance de llevárselo a su casa el notario lo único que va a hacer en el momento que inicia el proceso judicial digamos va al pleito es decir yo lo tengo aquí aquí está que yo protocolé el acta pero el acta lo que está escrito dentro del testamento no no sé si el notario lo quiere escribir o no pero aquí no dice nada aquí se lo dice el acta de otorgamiento dicho instrumento se le ha firmado también por todos los que intervinieron al final los que van a dar fe de todo lo que ahí estaba son las personas los testigos que estuvieron ahí pero cuando este fallece quizás un hijo una hija alguien que tenga interés podría sustituirlo con los mismos datos que tiene el notario pero ustedes premien la situación o el notario se va a prestar para colocar esos datos bueno pero no los quiero asustar no los quiero asustar porque pensemos que todo el derecho notarial va a ser de buena fe va a ser un derecho notarial honesto que se va a trabajar y tenemos el testamento del militar el testamento marítimo hay un testamento del preso miren ese testamento del preso dice que si el testador se haya preso podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión pudiendo ser testigos a falta de otros los detenidos o presos con tal de que no sean inhábiles por otras causas y que sepan leer y escribir en ese testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión dice a menos que sean parientes del testador nuevamente nuevamente en mi ejercicio notarial no he visto un testamento de preso no he visto ni uno testamento en el extranjero dice que los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país y el que sea y también podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero ya de aquí ya no aparecemos nosotros los notarios ¿verdad? sino que ya son otras situaciones pero en el artículo 977 si tenemos que analizarlo y dice revocación nulidad falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias revocación ese es un tema eminentemente notarial si el testamento que estamos haciendo es un testamento común abierto o uno de los que intervenimos nosotros en calidad de notario la figura del testador en cualquier momento puede llegar y cambiar su voluntad ya te lo dije yo puedo testar ahorita y si mañana se porta mal mi heredero mañana mismo revoco mi testamento no está dicho hay un asuntito ahí que a mí me gusta mucho la parántula de José José ¿verdad? llama mucho la atención la situación de los herederos de José José esas son regalías ¿verdad? esas son buenas cantidades de dinero él se murió ¿verdad? y la hija y la esposa la actual esposa con la que él en poder de quien murió asumieron toda la herencia pero de repente aparece la primera esposa que él tuvo en México y aparece con un testamento y ese testamento según las leyes mexicanas es válido en cualquier parte del mundo entonces viene el pleito con la familia que él tenía en Miami ¿verdad? y hoy el pleito está con que ya se le dio validez al testamento que él hizo cuando de plano vivía con esa señora porque después hubo un gran pleito ¿verdad? y yo como sigo la pista de la paranda lógicamente esa no era la voluntad de él pero como ese testamento no lo revocó ese testamento está vio y entonces aparece en ellas aparece la señora siendo la única y universal heredera de todos los bienes del señor y entre los bienes del señor están las regalías de toda su música debe ser una millonada de dólares ¿verdad? pero a él en medio de sus locuras posiblemente olvidó revocarlo nosotros cuando hacemos una revocación del testamento nosotros ahí tenemos obligación de colocar que por este acto revoca todos los testamentos que en su momento haya otorgado decimos esa es una cláusula que lleva el testamento que lleva la revocación del testamento porque imagínense que lo que les dije heredo y de repente ya no me gusta esta heredera y mañana nombro a otra y pasado nombro a otra y después a otra y aparecen cinco testamentos vivos y ninguno revoca ese es otro dilema judicial que puede suceder que aparezcan dos y más testamentos posiblemente no con los mismos herederos sino con otros herederos que aparecen todos con el testamento y todos tienen derecho a un problema judicial ¿por qué? porque el testador no hizo uso de la revocación dice es nulo el testamento que se otorga sin observancia clarísimo miren que dice es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece código notarial ahorita paso el código notarial que estoy contando mis horas mis minutos el testador no puede prohibir que se impune el testamento dice rota la plica que lo contiene ese es el cerrado es anulable el testamento otorgado con violencia dolor o fraude es el que por algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga altere o rebote supuestamente es un tema bien complicado el poder determinar si me dio esa violencia y saben porque es muy hoy en día es un problema complicado poder determinar eso porque Inasif ya se acostumbró a formatear sus informes y en violencia física o psicológica dice exactamente lo mismo no puede ser que todos los seres humanos presenten lo mismo un debilitamiento progresivo todo el mundo tiene debilitamiento progresivo yo solita les podría decir que soy víctima de violencia psicológica por el problema que estamos viviendo con la preocupación que cuando abro la puerta de mi despacho y miro la mesa llena de expedientes y digo a qué horas pusieron los expedientes los oficiales aquí y entonces veo mi reloj y no mañana los voy a revisar y a veces hay cosas urgentes pero no no importa mañana 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 o sea el tema de que en el papel puede estar el virus y hoy tres compañeros con problemas en mi trabajo que ya he sido ninguno de los tres pero con conatos de problema yo soy víctima de ese de el virus ahorita entonces este tema de la violencia es bien difícil cuando tenemos especialistas que están acostumbrados a machotear porque ni siquiera minuta yo les digo minuta no estaría pero ellos a machotear entonces ya no hay un examen concreto y es bien difícil poder determinar buscando una nulidad del testamento este tema de la violencia ¿verdad? de ahí que tenemos nosotros aquí en el código civil aparece una cantidad de cosas en relación a la nulidad parcial y caducidad de las disposiciones testamentarias dice todo ¿verdad? no caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto dice para el caso en que el heredero instituido muera antes que él temita muy importante para ustedes porque si el testador dice nombro como si el testador tiene 70 años y nombra como heredero a su hijo de 50 años y el hijo con algunas enfermedades más graves que el testador y de repente se muere el testador y se nos muere el heredero pero el código civil en los 989 nos da una salida y esas son en sí jóvenes yo creo que ya no hay nada más que decirles aquí de esto que están los legados las albaceas y ya esto sucesión intestada eso no nos interesa eso es para notaría 4 en sí todo lo que yo acabo de leer aquí con ustedes son temas directamente que en el momento que ustedes van a hacer un testamento yo sentaría al testador y a los testadores por eso es que un testamento se debe cobrar tan caro no que 500 quexales porque son 25 quexales del trámite 25 del parqueo y 10 del aviso al registro de la propiedad no ay no se voy a gastar como 50 quexales 450 no 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 es que los testamentos los honorarios de nosotros para los testamentos deben ser superelevados porque yo voy a agarrar una mañana si nada más completa para tener al testador y a los testigos instrumentales y leerles el código civil así como yo lo leí rapidísimo o leí lo que se relaciona con mi tema para explicarles a ellos punto por punto el acto que van a hacer y decirles esto puede pasar y más que todo el testador si aquel está decidiendo es porque prevé algo se dispone por algo entonces los honorarios que se cobran por hacer un testamento deben ser elevados aun y cuando aquel tenga un carrito nada más que va a heredar una casa nada más así que va a heredar es la explicación que voy a dar yo mi calidad de notario buscando no llegar a que ataque mi acto notarial por la vía judicial posteriormente el código notariado en el artículo 42 si después del civil pasamos al notariado y en el 42 dice formalidades especiales para testamentos y otras escrituras el programa de ustedes solo es necesario hablar de los testamentos pero aquí entre otras escrituras tiene las sociedades el programa no lo contempla no contempla las sociedades pero si lo van a ver ustedes porque en derecho notarial 3 se ve todo lo relacionado con las sociedades pero antes de ver el testamento las donaciones por causa de muerte corren la misma suerte que los testamentos hoy no hay necesidad de platicar mucho de eso porque corren la misma suerte dice el artículo 42 pero la escritura pública de testamento además de las formalidades generales contendrá las especiales siguientes cuando dice formalidades generales está refiriéndose al artículo 29 del código notariado al 13 al 14 y a todo lo que hemos visto el código las toma como generales y sin embargo nosotros ya vimos que muchos de esos artículos que vimos la semana pasada y la semana pasada no son tan generales son especiales ya les expliqué eso así está redactado y hace un pie de página el miércoles daba la clase y decía un compañero dijo que es que es ese llamado que dice la licenciada dijo porque se refiere al llamado entonces le dije bueno yo creo que yo así lo conozco pero yo creo que ustedes lo conocen como pie de página el código que yo manejo que ustedes tienen uno mucho más moderno que el mío porque el mío ya les dije de qué edición es hace un un paréntesis ahí en la escritura pública de testamento y dice 143 dice de acuerdo al código civil debemos entender qué es el testamento y a la definición ¿verdad? pero dice que las formalidades llevan lo que ya les platicé la hora y sitio en que se otorga el testamento en base a este precepto dice se consigna específicamente la dirección de donde se encuentran reunidas las personas es decir lo que acá se denomina sitio y no simplemente la indicación del municipio como se acostumbra normalmente en otras escrituras además en el encabezado de la escritura se consigna cuál es la hora del inicio y al final en el cierre del instrumento la hora de finalización o bien el tiempo que ha transcurrido horas o minutos en que se encuentra en un lugar y fecha otra característica especial al momento de faccionar ustedes el testamento es que en la parte primera del testamento en la parte de la introducción aquí nos dice lugar la hora y sitio número 5 en la ciudad de Guatemala el día 14 de agosto del año 2021 siendo las 9 horas con 45 minutos constituida en mi oficina o en mi oficina ubicado en tal y tal y tal dirección y de ahí la comparecencia del testador y los testigos instrumentales esas son las diferencias que tiene este esta escritura pública o este instrumento este testamento de todas las escrituras públicas que ustedes van a conocer en su bofete y algunas que vamos a conocer en clase la hora fíjense ustedes que el testamento que les estoy platicando que mataron a la señora el testamento decía desde ahí empezó mala cosa constituido el notario dice en el hospital Santa Elena dice ubicado en tal lugar de retalulejo de más apenas pero constituido en el hospital desde ahí ya estamos un poco mal porque entonces vienen los herederos los que no fueron declarados herederos o los que les interesa la herencia y como que mi familiar hizo su testamento en el hospital y que enfermedad tenía y entonces la pista el mismo notario la vio porque entonces el testamento fue otorgado en un hospital bajo que condiciones del enfermo de noventa y tantos años dice que tenía como diez años de padecer ese mal de Alzheimer si verdad porque el de temer es el otro entonces ese mal y el rato está la gente lúcida y el rato no y es progresivo el no estar lúcido verdad desde ahí el ejemplo que les pongo del testamento ya estaba mal y el notario ya estaba mal y como yo dije que el notario le dé gracias a Dios que a él no atentaron contra él porque él era partícipe de ese asunto entonces en su calidad de notarios ustedes deben ser cuidadosos muy cuidadosos por ganarse dos mil tres mil que sale y no van a echar a perder su profesión verdad y al final ni ustedes van a ser beneficiados con la herencia la nacionalidad del testador eso lo tienen todos los instrumentos públicos pero tiene un llamado dice este requisito en realidad no es exclusivo de la escritura que contiene el testamento pues todos los instrumentos públicos en donde figuran otorgantes se consigna cuál es su nacionalidad con base en lo establecido en el 29 tres dice la presencia de dos testigos llamado 146 dice estos testigos se llaman instrumentales como los denomina este código dice en el artículo 51 dice en la escritura que contiene el testamento de una persona la presencia de los testigos instrumentales con base en este precepto es obligatorio también con base en lo dispuesto del artículo 956 del código civil el notario redactará el testamento y procederá a lectura en presencia de los notarios en presencia de los testigos entonces estos testigos deben ser dos personas independientes no familiares del testador no familiares del notario no conocidos del notario posiblemente sino tienen que ser dos personas que el testador quiera que sean sus testigos pero que no corra ningún lazo con sanguíneo y de afinidad en el ejemplo del testamento que yo les di uno de los testigos instrumentales era sobrino de la heredera desde ahí el testamento era nulo yo no sé por qué la matar porque el testamento era nulo eso no iba a prosperar nunca porque para ser mañoso hay que ser inteligente en derecho notarial para ser mañoso hay que ser inteligente hay que conocer a fondo lo que está haciendo sucedió la muerte del señor y ya cuando el notario se vio involucrado en una nulidad hace una aclaración y ampliación del testamento imagínense que absurdo yo lo mando a la cárcel de una vez por esa ingratitud hace una aclaración y ampliación del testamento que dice diciendo que por un error involuntario consignó a X persona en calidad de testigo cuando no tenía que hacerlo porque él era sobrino de la heredera más le abrió la puerta a los que les interesaba a declarar nudo ese testamento siendo confeso el pobre notario en su propio instrumento o sea miren hasta donde llegó la tontera del notario entonces los testigos ya son en esa calidad los testigos deben ser civilmente capaces idóneos que se puedan identificar perfectamente con el notario que se encuentren en el pleno goce de sus facultades también mentales y volitivas al igual que el testador y que esa situación nosotros la podamos descubrir de la forma en que ellos se expresen frente a nosotros porque esa calidad nosotros la vamos a calificar es una gran responsabilidad para nosotros en calidad de notario y para nuestro instrumento público por eso que les digo que el testamento se cobra caro porque vamos a platicar largo y tendido con los tres y si aquel no sabe leer y escribir con los cuatro y de la plática que tengamos ya sabemos cuál es la condición de los testigos pues es simple vista cuando uno platica con alguien se da uno cuenta la capacidad de cómo está la persona algunos se engañan y todos no nos podemos dar cuenta la capacidad mental del testador a juicio del notario 148 la fórmula para hacer constar que notarios a circunstancias normalmente es la siguiente hago constar dice lo que el testador se encuentra en el pleno gozo de sus facultades mentales y volitivas tal y como se desprende la forma clara y precisa con la cual se expresa y este problemita lo hacemos ver en muchas partes del testamento en el cierre hacemos ver esta circunstancia también o sea nos persigue otro tema también dice que el testador exprese dice por sí mismo su voluntad y tiene un llamadito 149 pero también puede entregar previamente alguna minuta con el cerrado ¿verdad? el testador puede entregar al notario la minuta a sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su voluntad dice la entrega de la minuta es posible dice y no representa ningún inconveniente debido a que posteriormente una vez faccionado el instrumento se procede a dar lectura y tal y como vimos en el código civil que es necesario hacer constar en el cuerpo o en el cierre del testamento esa circunstancia ¿verdad? ustedes y de ahí el 6 dice que el testamento se lea clara y distintamente por el testador y eso se hace constar eso debe estar escrito en el testamento o la persona que él elija y que se averigua y dice al final de cada cláusula viendo y oyendo al testador si lo contenido en línea es la expresión fiel de su voluntad tiene un llamado 150 legalmente y se acepta que la lectura la realice el notario si es el caso que ha sido designado para él pero si el notario ha sido designado para leer en el testamento debe constar por escrito esta situación el 151 dice esto se hace constar en la escritura por parte del notario para lo cual se redacta en primera persona del singular dice que averigua al final de cada cláusula viendo y oyendo al testador si lo que él leyó o lo que está leyendo es la expresión fiel de su voluntad en la práctica yo sí yo hice varios testamentos de hecho lo que lo que les quiero mandar lo escaneado que no lo he hecho todavía pero ya veré qué hacer yo sí acostumbro colocar cuando termino la primera cláusula esta parte que después de haber leído la primera cláusula el testador me indicó que era la expresión fiel de su voluntad yo sí lo acostumbro y si le coloco al testamento cinco cláusulas también lo acostumbro poner porque eso puede ser objeto de buscarme una salidita a quien interese declarar no mi testamento yo creo que cuando nosotros hacemos un testamento yo creo que estoy convencida que así es cuando hacemos un testamento y decidimos en la figura del heredero es porque tememos es porque pensamos que otro más u otras personas más van a querer entrar a tomar posesión de la herencia entonces ahora cuando tenemos un solo hijo en mi caso yo tengo una sola hija una nada más tengo tiene 27 años la patosa yo creo que ahí no hay mayor cosa que hablar sin embargo les confieso una cosita aquí entre nos a pesar yo no tengo bienes ¿verdad? porque yo vivo en mi salario un salario muy bueno pero de él vivo registrenme revisen mi cuenta en Banrural que a el 25 ya estoy ¿cuándo los van a pagar? ¿cuándo los van a pagar? pero tengo mi casa que todavía la debo ya estoy terminando la de pagar tengo mis carros tengo dos carros tengo mi terrenito en la costa que no nos costó tan caro mi terreno nada más estamos en espera de construir y teniendo una sola hija que es para ella todo lo que tengo he hecho testamento en el testamento oigan esto el 45% es de mi esposo el otro 45% es de mi hija y el 10% de mi hermano yo tengo un único hermano bueno yo creo que tengo una gran cantidad por todos lados pero hermano hermano de matrimonio hermano de padre madre uno entonces ustedes se preguntarán ¿por qué dejó ese 10% para su hermano? porque ese 10% queda amarrado todo y entonces mi hija no va a poder vender ni mi casa ni mis cosas ni nada va a poder vender sin autorización de mi hermano entonces a pesar de que una sola hija tengo queda un 10% amarrado a mi hermano mi hermano fallece ese 10% lo heredan los dos hijos de mi hermano los dos hijos de mi hermano fallece ese 10% lo heredan los 5 nietos de mi hermano miren ese es el juego por eso es que cuando ustedes están haciendo un testamento debe llegar la mente hasta todo eso para explicar a la figura del testador porque cuando uno busca ese tema del testamento en la idea errada que tal vez tenemos mucho es de conservar la casa materna la casa paterna conservarla en la perpetuidad esa es la idea que tenemos ustedes tal vez no porque son muy jóvenes pero que tenemos muchos entonces ese tema es muy delicado dice porque una cláusula que dice que escribimos se la tenemos que explicar al testador y se la tenemos aparte de explicar él nos tiene que decir si es la exactamente la voluntad de él plasmada en el documento la figura número 7 o lo que establece el numeral 7 dice que si el testador no habla gracias si el testador no habla dice el idioma español intervienen dos intérpretes en este caso yo creo que hace 8 días les dije a ustedes y si no se los dije a ustedes se los digo ahorita pero si se los dije a los del miércoles que cuando usamos la figura del intérprete el documento queda escrito en español y si el pobre testador usó la figura del intérprete porque aquí nos da chance a usarla y de repente en dos años que le dio una enfermedad y de repente que hace le olvidó que escribió en el testamento y quiere regresar a leer el testamento y no tiene el intérprete a la mano ¿qué hace el pobre testador? yo dije el miércoles ¿por qué no escriben? y le dije a ustedes creo yo el domingo creo que lo dije ¿por qué no escriben en relación a la figura del intérprete? ¿por qué no escriben en relación a que una obligación notarial posterior sea la traducción del instrumento público al idioma que habla en este caso la figura del testador? porque la constitución estamos claros que establece la constitución directamente espérenme un ratito porque mañana lo voy a decir también la constitución establece el idioma ¿verdad? y da chance a que se pueda hablar y moverse con todos los idiomas que existen aquí en Guatemala que en Chile todos todos los que están es una buena cantidad pero si ya la figura pero si ya nos fueron a hablar para hacer un testamento una persona que no habla del idioma español y que hicimos uso del intérprete al momento de redactar el testamento ¿por qué le entregamos el testamento a la persona en español? ¿por qué no como un acto posterior notarial? miren qué bonito sería un acto igual podemos cobrar también como un acto posterior notarial sería la traducción del testamento al idioma de la persona para que no solo se lo lleve en idioma español sino que también se lo lleve en su idioma si es que se lo quiere llevar pero para cumplir con el artículo 37 y el testimonio especial ¿por qué no escribimos también un poquito en que el director general del archivo de protocolos al momento de recibir el testimonio especial del testamento implica cerrar así como dice ahí como establece en Bíblia ¿por qué no nos nos obligan a colocar en la plica qué idioma hablaba la persona para hacerle ver al director del archivo de protocolos que el testamento va tal y como lo ordena la ley pero también va traducido al idioma de toda esa familia que fue la heredera ¿verdad? y yo decía ¿por qué no escriben algo así como reforma como adición para una obligación posterior según mi clase virtual olvidaba una obligación posterior que sea la traducción al idioma de la persona que nos está requiriendo nuestros servicios porque no lo hacemos con mucha alegría vi esta semana que yo en mi clase de política criminal el año pasado hablé sobre el derecho de la familia y entre los derechos de la familia yo hablé aquí de manera virtual a mis chicos sobre la tristeza que daba a ver cuando iban buscando en un juicio de filiación y paternidad la pensión alimenticia del padre para el niño y la niña y que no se daba porque el padre decía que no era el papá y que se iban a un ADN y al llegar al ADN la mamá no tenía cómo pagar el examen ese de ADN que por si cuesta dos mil ochocientos que se les cuesta no tenía cómo pagar y entonces no tenía cómo pagar pues el INACIF no llegaba a hacer la prueba y si estuviera el papá y la mamá el niño pero si no se pagaba el INACIF no lo hacía lo que no era antes porque antes ya no se hace yo creo que este reglamento es de hace un par de años entonces yo lo dije en clases cuál fue mi agradable sorpresa que el día lunes una jovencita de Alta Verapaz que estuvo platicando mucho conmigo por internet por whatsapp sobre el tema yo le di mis puntos de vista fue el año el semestre pasado creo que yo le di mis puntos de vista le dije la experiencia que yo tenía y cuál fue mi sorpresa que me manda su árbol de problemas a probar en relación a ese tema de Alta Verapaz Baja Verapaz porque quedé escanearle un expediente para que buscara todo su marco teórico mirara cuáles para hacer su marco teórico y me gustó que ella tomó en cuenta lo que yo dije y sobre eso es su tesis entonces yo ahorita que acabo de decir eso ¿por qué no escribir? ¿por qué no adicionar aquí algo en algún artículo? esa obligación no solo el testamento de todos los instrumentos públicos recuerden ustedes que les dije hace ocho días en relación a mi escritura pública que después de cuatro años que no la pude impugnar me pongo a leerla y qué tal si le pasa eso a la persona que no sabe el idioma y qué tal si se pelea dentro de su casa y dice esto no dice la escritura le dice la que sí ha ido a la escuela ¿verdad? aquí dice otra cosa y él no va a lograr determinar qué dice porque está en idioma español no está redactado en su idioma mam digamos tema muy bonito para que ustedes lo trabajen el testador los testigos y los intérpretes en su caso y el notario firman el testamento en el mismo acto no puede firmar uno hoy y otro mañana porque eso es peligroso porque se puede probar esa circunstancia y entonces si el testamento llega a ser nuevo el testador no sabe no puede firmar pondrá su impresión digital y firmará por ningún testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales aquí nos dice formalidades para la escritura de donación mortis causa dice la escritura de donación por causa de muerte contendrá las mismas formalidades que el testamento sin embargo dice formalidades esenciales de la escritura de testamento y de donación mortis causa esto dice esenciales ya no generales como dijo anteriormente dice ahora los testigos la expresión del testador que es su última voluntad la lectura dice del testamento la donación y la firma de todos los que intervienen o su impresión digital y lo que no quiero conmigo es el artículo 45 y les voy a regalar la pregunta que está ahí en la plataforma es la 45 notario que autoriza un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se autorizó el testamento los datos expresados en el artículo 1193 del código civil hagan caso omiso que es caso omiso de esto que dice de papel sellado en menor valor de esto ya no existe el papel sellado yo no sé por qué salió de circulación de papel sellado pero era tan bueno porque quedaba tan real ahí y la máquina mecánica era tan buena porque no se borraba que tremendo va que se fue y esto este aviso es el que yo les digo que cuando se inicia otro tema cuando se inicia un proceso sucesorio intestado intestado no testamentario nosotros los notarios lo primero que hacemos es pedir informe al registro general de la propiedad si el fallecir otorgó testamento o donación por causa de muerte si el registro general de la propiedad solo ahí es el único lugar nos dice que si otorgó testamento ya no podemos continuar con el proceso sucesorio intestado tenemos que traer a la vista el testamento hablar con las personas que están requiriendo nuestros servicios de intestado hablar con ellas y ponernos de acuerdo permítanos el ombrillo permítanos morir morir no 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 Gracias. Bueno, entonces, el aviso este demanda al Registro General de la Propiedad. Cuando nosotros iniciamos el proceso sucesorio testamentario e intestado, tenemos que pedir informe. Si se nos junta un testamento con algunos bienes que están intestados, lo primerito que hacemos nosotros los notarios es preguntarle a todos. ¿Están de acuerdo con lo que dice el testamento? ¿Y con los bienes que nos dan en el testamento? ¿Están de acuerdo que los partamos igual? Si ellos nos dicen que sí, que es el deseo que continúe de manera notarial, el proceso. Nosotros continuamos con testamentario y con nosotros, ¿qué tenemos que hacer dos? De ahí está muy bueno. Bueno, si ellos nos dicen y empieza el pleito y el dilema entre los herederos, nosotros en calidad de notarios nos apartamos y ya estas personas se van a la vía judicial a resolver lo que dice el testamento y a resolver los bienes que nos dan en el testamento. Y ahí empieza también un poquito nuestra preocupación en calidad de notarios, porque si nuestro testamento tiene algún vicio o le falta algún requisito de todos estos que hemos visto el día de hoy, cualquier interesado puede perseguir la nulidad de nuestro testamento. Y el pobre heredero, que ya se consideraba heredero de una gran fortuna, empieza a tambalear su herencia. Pero, ¿hasta dónde llegó nuestro derecho notarial? Posiblemente malo que hicimos, porque posiblemente obviamos algunos de los temas que yo les di ahorita como decir, lo leyó, se lo leí, designó en mí su lectura, designó en el testigo su lectura. Y al final de cada cláusula, no vi, ni le pregunté si era la expresión fiel de su voluntad, ni bien hasta dónde puede llegar nuestro paucinamiento. Vi si se nos olvidó la hora, si se nos olvidó el lugar, si se nos olvidó un apellido de un testigo. Imagínense, por eso es que, no los asusto, pero sí les advierto, que para hacer este tipo de testamento, hay que tener cuidado. Dice, la multa será impuesta, dice, por el juez de primera instancia, bajo cuya jurisdicción se halle el registro y se aplicará a los fondos judiciales. Pero esto se refiere a que si entre los quince días que tenemos, quince días son verdad, sí, quince días. Entre los quince días, la multa, la palabra no son cinco que sabes lo que son, pero el trámite es lo que está. Si entre los quince días que tenemos para enviar el aviso del testamento al registro general de la propiedad, no lo enviamos, nos hacemos acreedores a una multa. Esta multa es impuesta por el juez de primera instancia del lugar en donde está el registro de la propiedad. En Guatemala sería el juez de primera instancia, tendríamos que ir, tendríamos que llevar nuestro aviso, tendríamos que esperar que nos haga una resolución, que ordenen el pago de la multa e ir a pagar y agregarla a nuestros atestados. Pero no hay necesidad de eso si nosotros cumplimos con que hacemos el testamento hoy y tenemos quince días para irlo a dejar, ir a dejar el aviso. El aviso es sencillo, el aviso no tiene manímosa, el aviso solo lleva el nombre del testador, las hojas de protocolo en las que queda el testamento, el lugar, día, hora del otorgamiento, y a veces algunos colocan en algunos otros más detalles, pero yo tengo un testamento aquí, les voy a mandar una foto de cómo se hace el aviso, es sencillo, pero las repercusiones que tiene el aviso son tremendas. Dice, tiene un pie página, dice, el artículo dice, 1193, 1193, dice, del Código Civil, dice, en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar, dice, en el libro de testamentos abiertos o donaciones, dice, nombre del testador, esos mismos datos son los que lleva el aviso. Nota dice, el notario remite únicamente dos avisos al registro de la propiedad, uno es en el que se acaba de reverir, es decir, el de la autorización del testamento común abierto o donación, o sus revocaciones, y dos, cuando se paga totalmente o se cumple la condición de una compraventa con reserva de dominio, pero ese es otro tema, ¿verdad? Y de ahí, más no hay, 164, ya el artículo 46 en adelante, que no está en el tema, ni en el programa de notariado 2, ya se refiere directamente a las sociedades y los requisitos excepcionales que debe cumplir una sociedad, requisitos generales, requisitos esenciales de la sociedad. Sí, mis estimados, compañeros, con esta clase termina sus primeras cinco clases, sí, van directo a su primer examen parcial, me dicen si el Centro de 8 días tienen su examen parcial, para no estar yo preocupada por sus clases, y si hay 62 mensajes, mande por aquí las preguntas, dice, ah, qué chulo, ¿verdad? Dime, se podría mandar aquí porque no todos tenemos las preguntas, no, si las preguntas, según la instrucción que nos dieron, solo se mandan a la persona que se las va a proyectar, no son las mismas, son otras preguntas, nos dijeron que teníamos que cambiarlas. No, no hay cuestionario, no hay cuestionario, las preguntas son nuevas, por eso tienen que estudiar bastante, todas las preguntas de esta clase las di yo aquí ahorita. Las preguntas que están en las diapositivas que yo les envié, son únicamente soporte para su conocimiento, pero no son las mismas de su examen parcial. ¿No se ve? Las diapositivas están aquí mismo, en este telegrama. Aquí le contestó a Araceli, busque aquí compañera, dice, aquí están, ya las encontré, ahí están chulas ellas, ¿verdad? No, yo las diapositivas no, yo se las mando como un soporte, mi clase es directamente el análisis que se hacen de los artículos, lo que está leyendo son los artículos, tal y como contestó aquí, Rolly Calderón dice, ¿qué artículo está leyendo? Bueno, mira, sí, ahí están, 50 años de diferencia de las edades. En Guatemala dice Tony Mayen, un testamento nuevo, dejanos los anteriores, sí, pero hay que colocarlo directamente, que se revocan todos los testamentos que se hicieron. Tienen que revocar, no, anularlo, revocar, la figura es revocar el testamento, tengo que revocarlo, porque si no, me quedarían vivos tres testamentos, entonces ya no es notarial el proceso que voy a seguir, tendría que ir al juez, para que el juez, dilucide cuál es el que, va a quedar fijo, ¿verdad? más reciente, tiene que ser revocado, sí, tiene que decir que se revocan los anteriores. En un caso que la persona desconfía de las intenciones de un notario, y hace un nuevo testamento en el futuro, con otro, había conflicto de interés, no, porque en el otro testamento, si yo desconfío de mi notario, que me hizo mi testamento, y voy con otro, para que me haga mi testamento, en ese otro, debo decir que revoco todos los testamentos, que haya hecho durante toda mi vida, y si es ese, y me recuerdo del número y todo, digo en ese nuevo testamento, que lo revoco, por lo tremendo de otro posterior, sin embargo, el testador puede de manera expresa, dejar vigente todo parte del testamento anterior, sí, así es, ay, tan chulos ellos, todos ayudan aquí, dice Jeff, lo ideal sería que las preguntas salieran de las diapositivas, para no perjudicar a nadie, cuando uno les manda a estudiar Jeff, y cuando usted está estudiando sus, para ser abogado y notario, hay muchas cosas, que tiene que saber, las preguntas, según instrucciones de la Universidad Rural, deben ser, de las, de los 15 minutos de la plataforma, y de la hora y media de clases, así se nos exigió, en un, en un correo que nos mandaron, y efectivamente, mis preguntas son, de las, los 15 minutos, de, que están, proyectados en la plataforma, y de mis clases directamente, de las diapositivas salieron algunas también, no todas, recuerden que son 25 preguntas por todas, y algunas, salieron de las diapositivas también, hoy, no, no, solo así, bueno, vamos para servirle a mis niños chulos, me los bendiga, pero, relajados, me avisan cuando es su examen, si es dentro de ocho días, yo voy a estar pendiente de ustedes, y si tienen alguna duda, en el chat la preguntan, y yo les voy ampliando, no se las contesto, porque entonces no funciona la cosa, pero si les amplio conocimiento, y yo voy a estar pendiente de, de su examen, de la hora del examen, para irlos apoyando, esa es la idea, irlos apoyando, pero también la idea es que ustedes estudien, que no se queden solo con lo que uno dice, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces estamos jugando, porque si ustedes se van a quedar solo con lo que yo digo, y solo con lo que están las diapositivas, y no estudian, no amplían sus conocimientos, entonces no van a ser mejor que nosotros, la idea del profesor, cuando enseña lo que sabe, es que ustedes sean mejor que nosotros, porque son ustedes que van a ocupar nuestros espacios, porque se supone que nosotros nos vamos primero, y ustedes de jovencitos se van después, pero la idea es que ustedes ocupen este espacio que yo tengo, porque ustedes son mejor que yo, ¿está? Por eso nos vamos a estudiar, porque si les pongo las mismas preguntas de la diapositiva, estamos jugando, entonces ¿para qué nos estamos cansando? Pero yo estoy para apoyarles, cuídense mucho, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.